Honrados con su presencia y agradecidos de antemano por aceptar que este año 2024 las Olimpiadas de ex San Nicolásinos lleve su nombre. Para nosotros es un orgullo saber que gente como usted y como cada uno de ustedes que el día de hoy nos acompaña siempre tienen presente ese latido del corazón en donde se dibujan los colores azul y rojo de nuestro glorioso San Nicolás. Justo ayer escuché a un integrante de las promociones decir que se están guardando con planificación, con fondos económicos para que el otro año las bodas de plata del 2025 sea lo grande. Y le pregunté por qué. Me dijo es que nosotros hemos marcado el cambio de siglo en el 2000. Pero yo este día quiero reconocer la presencia de las promociones 82, 89, 86 y todas aquellas que han marcado hasta el año 92.000. Recordemos por ahí, por ejemplo, la historia del señor Cernita como auxiliar que muchos de ustedes recuerdan y el señor Manuel Acevedo, por ejemplo, también auxiliar de nuestra institución y que miren de todas las travesuras que cada uno de nosotros hemos pasado por la etapa estudiantil, no era necesario el golpe. Aunque por ahí recuerdo las historias que cuentan que bastaba una chiquita de aquellos auxiliares para que aprendamos todos en conjunto. Entonces partamos. No estoy específicamente mencionando a cualquiera de las promociones que el día de hoy nos acompañan, sino a todas de esa década del 80, 90, hasta el 2000. Que sea el ejemplo para todas las promociones del 2000 adelante que siempre han tenido presente que la disciplina, el respeto y la responsabilidad han sido puntos de partida para todos nosotros. Gente que más atrás como el ingeniero y como cada uno de ustedes hoy en día son personas útiles a la sociedad y a donde vamos siempre hay un corazón sangricolacino y de hecho guamachuquino por él. Entonces, estimados estudiantes, que esta ceremonia y esta actividad sea para volvernos a reencontrar, para estrechar lazos de amistad, de compañerismo, de solidaridad. Pero que con el antecedente que les he mencionado tengamos presente que debe primar el respeto, el orden, la disciplina y no me voy a cansar en repetir cada día en nuestro colegio que debemos ya dejar de lado esos malos comentarios que San Nicolás hay indisciplina, hay cosas negativas porque no es cierto. Entonces, estimados estudiantes, dejemos de lado los campeonatos que antecedieron a esta fecha que no haya ningún motivo de indisciplina por acá porque si no van a ser sancionados individualmente y también como promoción. Sé que eso no va a ocurrir porque aparte tenemos también, hemos pedido que esa cámara que está directamente enfocando a este escenario que hoy en día cuenta nuestra provincia nos faculte cualquier tipo de imagen de indisciplina para que nosotros tengamos ya como precedente para el siguiente año. Sin más, declaro por aperturado este campeonato de expromociones San Nicolás Sinas 20-24 que lleva como nombre Julio Quipuscoa Quesada y que Dios derrame muchas bendiciones para todos nosotros. Muchas gracias.